Esta semana dio de qué hablar Eduardo Yáñez con la situación que se suscitó con la reportera Paola. Entonces, pues le quisimos preguntar a los famosos qué opinan de acuerdo con... Patti Cuevas. Patti, perdón, Patti Cuevas. Y le quisimos preguntar a los famosos qué opinan acerca de esta situación y se van a impactar. Bueno, nosotros nos impactamos con las respuestas. Oh, sí. ¿Por qué dices? ¿No te has entregado entonces a la religión, Lalo? Ante la polémica que vive Eduardo Yáñez después de protagonizar un pleito contra una reportera durante la gala de unos premios en la Ciudad de México... Son varios famosos los que ya reaccionaron ante su actitud. Una de ellas fue la actriz Erika Buenvín. No puedo opinar nada de eso. Lo vi muy rápido. No, no puedo opinar nada. Pero los quiero mucho. Yo los respeto mucho. Yo los adoro. Yo trato siempre... Si nos acomodamos, adelante. Yo respeto todas las preguntas que nos hagan en mí estar si yo las quiero contestar. Pero luego también se avalancha la cosa y como que si quieres huir se pone peor. Entonces, mejor pararte en un lugar y atenderlos a todos. O sea, yo me llevo muy bien con ustedes. Y si estamos en paz, lo hacemos todos muy bien. Porque ustedes lo necesitan, pero nosotros también a ustedes. Entonces, es un trabajo de la mano, literal. ¿Hay cuestiones, preguntas que son importantes? Mira, sí, muchas. A veces sí. Pobre mi hijo, apenas está aprendiendo. Ya sáquenlo de ahí. Sí. Yo creo que con una sonrisa y de ser humano, ser humano, realmente. O sea, ustedes no son unas malas personas. Ustedes están haciendo su trabajo y entiendo que de pronto hay una orden de parte de sus jefes o de ustedes mismos de decir, bueno, vamos a preguntar a ver hasta dónde llegamos. También sí doy motivos, pero suelto lo que yo quiero. Y ustedes lo han entendido y ustedes me lo han respetado también. Yo creo que por el cariño que les he tenido siempre, me detengo, si puedo, a veces salgo corriendo porque tenemos cosas que hacer. Pero trato y llevándome bien y entendiendo que todos podemos ser amigos y terminando ahorita nos echamos un taquito para desayunar y cuídame y en la nota que no vaya a regarla y ya, nada más. Arturo Carmona señaló que incluso cuando coincida con Eduardo Yáñez, tratará de platicar con él para hacerlo reflexionar. Fíjate que me tocó trabajar con él en mi primera telenovela profesional, en todo, no, ¿cómo se llamaba esta? Un camino es el destino. Es una gran persona, lo quiero mucho. Sí sé que tiene un gran carácter, un temperamento fuerte. Y bueno, eso no justifica a las acciones, obviamente. Ya en su momento lo platicaré con él. Lo único que deseo es que espero que haya recapacitado, si es que no lo ha hecho, y que sí ofrezca una disculpa a la compañera de ustedes. Porque no tienes por qué, si una cosa no te gusta, que te están preguntando. Es muy sencillo, evadir la pregunta o simplemente no quiero hablar de eso, pero no tomar una acción física agresiva, porque habla más mal de la persona que lo hace, que de la persona que posiblemente, como él dice, los estuvo provocando. Para mí la pregunta no era una... Yo soy cristiano, entonces imagínate, no creo que sea algo agresivo, al contrario, no creo que sea una devoción, una convocción que tú tienes. Entonces, si él no lo es o no, pues es muy fácil decir, no lo soy, o no me convertí, o sí lo soy y ya. ¿Vas a platicar con él o vas a con...? Pues mira, no soy quien para aconsejar, ¿no? Pero sí darle mi opinión como compañero y como amigo, como cuates, ¿no? Porque le tengo un gran aprecio, lo quiero mucho, creo que es una persona muy talentosa, que yo creo que la mayoría de su público quiere ver a una persona que sea talentosa en todos los sentidos y sea una buena persona antes de ser actor, creo yo. Como todo un caballero, César Évora coincidió en que Eduardo Yáñez no es una persona violenta, pero por nada del mundo justifica su actitud, y menos al tratarse de una dama. Mira, vi la noticia así, la anécdota, no sé los pormenores, ni entré, ni lo vi, estaba trabajando y no podía hacerlo. Eduardo Yáñez es un compañero excelente, hemos trabajado juntos, hemos compartido delante de cámara y detrás de cámara, y te puedo decir que está lejos de esa persona. Yo no sé por qué de pronto, no sé cómo lo agarran ese día y reacciona así, de verdad que no lo sé, lo lamento profundamente, porque es una periodista y además mujer, nunca debió suceder, eso está de más. Nunca debió haber sucedido una situación como esa, pero ya pasó, yo estoy seguro que él es el más arrepentido de ese momento. Y miren, no solamente eso, estamos...